¡Hola! La educación de los niños es un tema que interesa y que preocupa a todos los padres. ¿Está aprendiendo mi hijo lo correcto? ¿Lo está haciendo de la manera apropiada? Hay tantas interrogantes sobre esta materia y para indagar en algunas de ellas contamos con la presencia de una experta más que calificada, la educadora Ana Lorena Fábrega. Felices de tenerte. Bienvenida a la hora, Ana. Gracias, Oriana. Gracias por invitarme. Entre tantas cosas que haces, digamos que tú eres una emprendedora de la educación alternativa. Así que vámonos más o menos a lo que nos puedas recibir. ¿Qué va por ahí? Claro, claro. Como por un poquito de contexto. La educación tradicional son todas las escuelas del sector público y muchas del sector privado que se manejan con un sistema de hace 200 años y que tienen un currículo, que todo el mundo sigue más o menos este mismo standard y pues los niños están 12 años en la escuela, se gradúan y continúan para el sector universitario, etc. Y toda esta pasión mía que resulta de querer transformar el sistema de educación nace de mi propia experiencia dentro de este sistema. Como estudiante de 10 escuelas diferentes, yo nací en Panamá, pero al mudarme un montón cada dos años, pues cuando tenía 14 años ya había asistido a 10 escuelas. Imagínate. Por más que eran en diferentes países, en Colombia, Venezuela, India, México, Brasil, Panamá, la escuela se veía bastante igual. Por más que eran diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes sistemas, era realmente lo mismo. A los estudiantes se le dicen, siéntate quieto, no hagas preguntas, no cuestiones la autoridad, llena todas estas reseñas, haz el examen, demorízate la información para el examen, llena la tarea y repite esto una y otra vez hasta que te graduas. Cuando yo decidí que quería estudiar educación, después de haber jugado este juego de la escuela por muchos años, como parte de mi programa de la universidad me tocó observar a estudiantes de Nueva York en diferentes ambientes y diferentes grados. Y ahí es cuando yo realicé que este juego es universal, ¿verdad? Todos estos niños estaban aburridos, echados para atrás, sin ganas de aprender, mirando por la ventana a ver cuándo era la hora de educación física o del recreo, para poder sacar todo esto de aprendizaje escolar del camino para en realidad enfocarse en las cosas que a ellos les gusta. Y por más que yo trate de hacer las cosas diferentes en mi salón cuando yo me volví maestra, enseñé en Panamá, en Boston y en Nueva York, me di cuenta que dentro del sistema es muy difícil que las cosas vayan en una dirección contraria. ¿Por qué? Porque hay muchos mandatorios y currículos y cosas que hay que seguir, que realmente si tú miras, muchas de las cosas que estamos enseñando hoy en día, ya no aplican para la realidad de los niños hoy en día. Y no estamos realmente preparando a los niños para el futuro, que está constantemente cambiando, donde la información es abundante, lo que está escaso es el deseo de querer aprender. Y lo que estamos viendo es muchos estudiantes graduándose después de 12 años en la escuela, sin una idea en qué son buenos o a qué les gusta o cómo continuar aprendiendo por sí mismo o ese deseo de querer aprender por sí mismo. Y están tan acostumbrados a esperar a que alguien le dé instrucciones, a que le digan qué hacer, a que resuelvan los problemas por ellos. Y esto se ha vuelto un problema muy grande. Entonces, cuando yo después de varios años y darme cuenta, estudiarme cuenta que había poco que yo podía hacer dentro del sistema, decidí salirme del sistema y descubrí este mundo de alternativas que son otros caminos para también ser exitoso en la vida y que uno, los niños son todos diferentes, ¿verdad? Todos somos bien diferentes. Entonces, como papá, ir observando para ver si el sistema de educación realmente le funciona a tu hijo y si ese es el camino en donde él se siente empoderado, exitoso, en control sobre su aprendizaje o si hay otras avenidas que funcionan mejor. Te quería preguntar por qué estás planteando toda esta situación y justamente comenzabas hablando de un sistema que lleva muchos años. La pandemia, por ejemplo, nos obligó a buscar otras maneras la educación online de repente. Algunos han vuelto al sistema anterior, algunos siguen con un híbrido, pero tú de hecho eres defensor de la educación online. ¿Cuáles serían para ti esos beneficios que tiene? Total. Primero quiero clarificar que lo que vimos en la pandemia no es realmente educación online. Lo que sucedió es que de un momento a otro las escuelas se vieron obligadas a moverse de físico a en línea y tratar de resolver como podían, ¿verdad? Pero cuando tú ves realmente la educación en línea es creada desde abajo hacia arriba con una audiencia online, o sea, en línea, en mente. Y las cosas son totalmente diferentes. O sea, la idea no es que los niños estén frente a una pantalla siete horas al día por cinco días de la semana, doce años, como hacemos en la escuela, sino que la idea de la educación online es resumir y poner, o sea, que el tiempo frente a la pantalla sea una o dos horas de manera más efectiva, que los niños estén aprendiendo de manera personalizada y de esa manera tienen el resto del día para ser niños, para poder jugar, para poder tener tiempo libre, para poder hacer deportes, estar con otros niños mayores, menores y poder realmente ser niños, que es algo que siento que hemos robado, hemos robado la infancia con esto de meterlos a los niños. O sea, yo me pregunto bastante, ¿cómo concluimos que la mejor manera de educar a los niños es meterlos en esta institución en donde están organizados por grado y por nivel y por edad y donde les impartimos el mismo conocimiento, de la misma manera, al mismo ritmo, sabiendo que niños son diferentes. Y hacemos esto por siete horas al día, cinco días a la semana, doce años. Realmente estamos preparando a los niños para un futuro en donde dos tercios de los niños pasando por el sistema de educación ahora mismo van a terminar haciendo trabajos que no se han inventado. Entonces realmente el conocimiento que estamos impartiendo es mucho menos relevante que enseñarles a cómo buscar las herramientas para ellos mismos aprender por su cuenta y nutriendo ese deseo que los niños nacen con el deseo de aprender, pero cuando entran al sistema, pues se los vamos apagando. Entonces toda mi misión es podemos mantener esa llama viva y cuáles son alternativas para los niños que no entran en ese sistema, qué podemos hacer al respecto. Tú tienes ahora este libro, The Learning Game, y había una frase simple, pero que me dio mucho la atención porque tú decías que quieres que los niños aprendan a amar el avisaje. Ahora, para nuestros televidentes, para estos todos padres que nos están viendo, dales un tip de cómo lograr eso porque suena muy bonito, pero realmente no es tan fácil. Sí, totalmente. Pues algo muy sencillo que pueden tratar es la data. ¿Qué es lo que hace al ser humano feliz y exitoso y saludable? Son tres cosas. La competencia, uno se tiene que sentir que es competente en algo. La autonomía, sentirse que uno tiene control sobre ciertas cosas en su ambiente y poder relacionarse con otros. Sentir que tú tienes amistades, que puedes conectar con personas alrededor tuyo y que tienen intereses en común. Si uno mira lo que está sucediendo en el sistema de educación, los niños, muchos tienen muchas competencias, pero no necesariamente son académicas. Y por ende, el mensaje que reciben de los maestros, de los papás, etcétera, es estás en bajo nivel, tú no eres muy bueno en matemática, vamos a ponerte en el grupo bajo. Y son todas estas etiquetas que les vamos dando en donde ellos no se sienten competentes. Y eso es un problema grande. ¿Qué pueden hacer los papás en la casa en ese sector? Buscar, si no es una destreza académica, en qué es bueno tu hijo. Todos los niños son buenos en algo, pero a veces no es obvio. Entonces, tomarse el tiempo, reflexionar, buscar maneras y ver en qué tu hijo es bueno y hacer lo posible para llevar ese emprendimiento adelante. Ya sea algo de música, algo de deporte o algo que tú entiendes. Pero si tú tienes un deseo de trabajar en algo, tú métele ganas, le buscas los resources, le buscas la gente que lo pueda ayudar a llevar eso a cabo. El segundo es la parte de la autonomía, que es de las cosas más importantes en la vida. En la escuela, todo está ya predispuesto, ¿verdad? Tú le dices a los niños en el libro, en el cuadro vas a escribir de este lado. Este es el libro que vas a leer. Te sientas aquí, trabajas con esta persona, vas a aprender sobre esto. No me importa en qué estás interesado, esto es lo que toca ahora. Y todo está impuesto por ellos. Los niños no tienen elecciones y realmente los padres pueden intervenir en esto. Cuando llegan a la casa, en vez de seguir poniéndolos en after schools o extracurriculares que son dirigidas por adultos, buscar algo en donde ellos tengan más liderazgo, ¿verdad? Algo que ellos puedan decidir qué se quieren poner, qué van a comer esa tarde en la cena o de qué quieren conversar, pero darle elecciones en la casa. ¿Qué libro quieren leer en la casa? Súper importante. Y la parte de la conexión. Muchos papás me dicen que envían a sus hijos a la escuela tradicional porque se tienen que poder relacionar con otros niños. Y claro, pero hoy en día si tú miras y le preguntas a los estudiantes en qué momento tú estás conversando y haciendo amigos, te dicen en los 15 minutos de recreo que tengo o en el bus yéndome para la casa. Realmente la manera en como estamos haciendo que los niños socialicen en las escuelas hoy en día, yo tengo una estadística en el libro que dice que los niños hoy en día tienen dos veces más restricciones que los presos en las cápsules. Imagínense. Entonces, darle elecciones y darle oportunidades de conectar con diferentes personas puede ser en línea con niños que tengan intereses, o sea, otros niños que no conocen de diferentes partes del mundo pero que tengan intereses en común. Y darles estas tres cosas son cosas que los papás pueden hacer desde la casa. Bueno, como pueden ver, hay muchísimo que conversar con Ana Lorena. Aquí tenemos parte de eso, de Learning Game, su libro. Yo creo que vamos a tener que tener a esta experta en otro momento de vuelta en la hora ola porque, por supuesto, la educación de nuestros niños la queremos hacer de la mejor manera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Oriana, por tenerme. La educación de nuestros niños, ¿qué puede haber? Más temas importantes que es si tenemos a la mejor experta para hablaros de eso, a la primera fábrica, mi querida. Gracias. Ella nos va a estar hablando de su libro, de su aprendizaje alternativo en el que se está emprendiendo de técnicas y tips para los padres. Así que, en su momento, ¿qué es lo que nos va a hacer? Algo que no importa es eso. Gracias.